Hola a todos Creepies, yo soy Aini y bienvenidos un día más a nuestro canal ¿Cómo habéis estado Creepies? La verdad es que yo estoy súper contenta porque lo de los ojos ya se me está pasando y me habéis dado muchísimo apoyo con esto y me habéis dado apoyo en el canal y en mis redes sociales que por cierto os las voy a dejar todas por aquí en pantalla para que podáis seguirme Atención a todos Creepies porque os traigo una noticia increíble y es que han nacido los bebés de Lucy y de Shadow Han nacido cuatro, este es uno de los cuatro y son tan chiquititos y tan guapos Si os gustan como a mí los cullitos o cualquier otro animal en el mundo por favor like a este vídeo Y bueno Creepies con esta noticia ya sabréis que tengo que pediros perdón si en algún momento escucháis ruiditos de mis cobayas En esta ocasión os traigo un Creepypasta que me encanta Es uno de mis Creepypastas favoritos porque la historia es como muy emocionante Además ocurrió en Japón que es un lugar que me encanta, bien lo sabéis He ido dos veces y quiero repetir, estoy estudiando japonés y es Japón Y bueno el Creepypasta que os traigo hoy aquí al canal es el síndrome del pueblo lavanda Los Creepypastas sobre videojuegos son realmente muy populares en las redes sociales Ya que estos se han convertido en uno de los entretenimientos principales de esta generación Todos jugamos videojuegos o hemos probado algún videojuego en nuestra vida Y dentro de todos estos videojuegos está clarísimo que Pokémon se lleva la palma Pokémon es uno de los videojuegos más populares en todo el mundo Seguramente has jugado a este videojuego alguna vez, has oído hablar de él o conoces a alguien que lo juegue Existen muchísimas teorías ocultas y supuestas conspiraciones relacionadas con este juego lanzado por Game Freight Pero sin duda la más conocida y extendida es la que nos lleva al pueblo lavanda El síndrome de pueblo lavanda, Lavandertown Syndrome o también conocido como Lavandertown Tone Aparece por primera vez en el foro Pastebin el 21 de febrero de 2010 Además posteado de forma totalmente anónima En este mensaje se aludía a los sucesos acontecidos en Japón Tras la salida de la primera edición de los juegos Pokémon Verde y Pokémon Rojo Llamados Pocket Monster en su edición original japonesa Estos sucesos de los que vamos a hablar datan del año 1996 Y aludían que más de un centenar de niños de entre 7 y 12 años que habían comprado este videojuego de Pocket Monster Acabaron quitándose la vida en un corto periodo de tiempo en extrañas circunstancias Y además muy muy parecidas estas circunstancias entre estos niños Después de supuestas investigaciones se descubrió que todos estos niños habían adquirido el juego de Pokémon O en su caso Pocket Monster Y todos ellos habían pasado sus últimos días jugando a este videojuego de una forma muy compulsiva Pronto empezaron a sufrir dolor de cabeza y migrañas Además de insomnio, irritabilidad y una conducta muy agresiva Todo ello deriva en pocos días en una depresión muy profunda Y algo realmente muy extraño para niños de esta edad En muchos casos estos episodios acababan de la forma más trágica Y en otros simplemente se quedaban en esos extraños comportamientos Se llegó a la conclusión analizando los cartuchos de estos niños Que todos y cada uno de ellos habían llegado al mismo punto del juego antes de lo sucedido Y este punto del juego es Pueblo Lavanda Este lugar era el supuesto cementerio de pequeñas criaturas virtuales Y además el ambiente en este nivel era realmente muy muy tétrico Especialmente la música Los expertos descubrieron que la melodía tenía unos tonos de alta frecuencia Además de un extraño murmullo de fondo Que solo pudieron encontrar analizando la música en un programa de ordenador Ellos no podían escuchar absolutamente nada de esto Pero al parecer los niños sí podían oír estos sonidos Es decir, estas altas frecuencias que los adultos no pueden escuchar Según los investigadores, la música de Pueblo Lavanda habría causado esas afecciones Y esa histeria colectiva en estos niños El escándalo, por supuesto, fue absoluto Y Game Freak, la compañía encargada de desarrollar Pokémon Decidió cambiar la música de Pueblo Lavanda Para las sucesivas ediciones en América y Europa De Pokémon Rojo y Pokémon Verde De esta forma, la música que aparecería en la versión japonesa del juego Sería diferente no tanto por la melodía Que es completamente idéntica Sino por la ausencia de este murmullo Y por haber bajado el volumen de la música La intensidad y el tono general de la melodía La historia posteada en este foro 14 años después de los sucesos No tardó en expandirse a través de 4chan y Meshack Y otros sitios de la red Pronto, este creepypasta se convirtió en uno de los más populares En toda la red de internet Además, muchísimos usuarios empezaron a colgar vídeos de YouTube Donde aparecería la supuesta melodía original de Pueblo Lavanda Aunque solo los niños podrían escuchar ese murmullo Así que... Bueno, Creepies, pues eso ha sido todo por el creepypasta Del síndrome de Pueblo Lavanda La verdad es que me gustaría que me dejéis aquí abajo En los comentarios qué os ha parecido este creepypasta A mí la verdad es que me encanta Pero bueno, cada uno tiene su opinión Podéis decirme si os gusta o si no Me lo dejáis aquí abajo y yo estaré leyendo vuestros comentarios Y bueno, Creepies, deciros que si encuentro la melodía Os la voy a dejar aquí abajo en la cajita de información Para los que queráis ir a escucharla Y a todos vosotros os mando Un besito oscuro Y ahora viene una parte que os encanta a todos Que son los saludos Así que hoy voy a saludar a gente que me comentó en el vídeo anterior Y son... ¿Cómo se lee esto? Pero un besito oscuro para ti También quiero mandar un abrazo gélido Y nada Creepy, si tú también quieres tu saludo Puedes dejarme un comentario aquí abajo O también puedes dejarme un comentario en mis fotos de Instagram Ya que a veces saludo a gente de Instagram Y a veces a gente de YouTube Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Te mando un besito oscuro ¡Suscríbete al canal!